El trabajo, bueno, la cooperativa cuenta con 28 integrantes en el cual tienen un presidente de la cooperativa que es el señor Ángel Videla desde que arrancó, ellos, la mayoría, vienen del basural a cielo abierto que estaba en la avenida de España o sea, son familiares, hijos, tíos, sobrinos, o sea, todos conocen el trabajo, una forma de decir eso es la gran ventaja, porque al conocer el trabajo te permite que el proyecto sea sustentable en el tiempo entonces, bueno, el presidente como te dije es él, después el resto, la mayoría trabajan, son los operarios y la organización es parte de la cooperativa, están en un galpón donde sería el galpón de la, todo lo que es la separación y el otro galpón que pone la otra mitad de la cooperativa es la parte que hacen fardos, limpian, todo lo que son los residuos para su posterior comercialización. Bueno, ¿tienen algún otro proyecto en vías de desarrollo, además de lo que tiene que ver con la planta de reciclaje desde la dirección? Los proyectos, o sea, son, o sea, siempre uno piensa cuál, cuando llegas a un lugar, hacia dónde puede seguir avanzando para... y proyectos hay, por ejemplo, a la planta se le anexó un vivero, ya está funcionando plenamente hace un año donde, cómo va anexándose al proyecto, porque nosotros hacemos compost de lo que es un porcentaje de los residuos orgánicos los convertimos a compost y eso de compost sería como un fertilizante para ese vivero y de lo producido del vivero se le da a los diferentes comedores que pertenecen al municipio. Eso realmente para nosotros es un logro porque, o sea, a través, como te decía, al principio del apoyo de esta gestión el vivero sigue en marcha y es una forma de también utilizar los residuos y a su vez sacar otro valor agregado porque lo que produce va a consumo. También hay un proyecto que es forestal, vamos a llamarle, porque es importante, todas las plantas tienen que tener por ley una cortina, cosa forestal, se armó un proyecto para cumplir con eso porque algunas se van secando, otras plantas se van dañando entonces reemplazar las plantas es otro proyecto que hay adentro que había que llevarlo a cabo con el INTA, el año pasado vino el INTA de Pergamino y bueno, y de ahí esas plantas también proveer al arbolado urbano. Bueno, me he olvidado de mencionarte que dentro del vivero también hay especies que sirven también para lo que es parques y jardines donde se realiza el mantenimiento y se hace la guarda de las especies para mantenimiento y posterior traslado a los diferentes espacios verdes. Bueno, José Luis, no sé si querés comentarnos algo más de esta dirección. Sí, no, o sea, vos me hablabas del proyecto, es un proyecto importante que por ahí uno, si quisiera llegar a lograrlo, es en cuanto a la generación de energía con biodigestores, ese es el punto final de donde termina lo que es la deposición final del residuo y bueno, todo también depende de lo que hoy te hablaba, de la parte lo que es económica, de los recursos. Bueno, sería como la puntada final para llegar a disponer bien los residuos.